Hola que tal, quiero agradecerle a mi compadre Erasmo Abitia, hasta allá hasta Sinaloa por haberme hecho, hecho o compuesto un corrido, el corrido del chaparro Chachenegger me mando una muestra, dice a ver si te gusta chaparrito, pues claro que me gusta, claro que me gusta muchas gracias Erasmo por el corrido y voy a ponerlo y cantarla porque me lo ando aprendiendo y dice mas o menos así escuchen todos este corrido el del chaparro Chachenegger que me diga y buena persona por todas partes no lo quiere ay 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 es un hombre inteligente muy agradable y muy talentoso tan feliz con tus ocurrencias por todas partes es muy famoso ay ay es de que es un hombre muy guapo por eso te sientes afortunado ay ay es acosado ay es acosado es un hombre muy agradable sabes otra vez sabes otra vez que me detenerte ay ay ya me despido de las personas ay 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 un personaje muy importante ¡Gracias!